Sacará el agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza. Y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Alámen al Señor por sus proezas. Anuncienlas a toda la tierra. Griten cubilosos habitantes de Sion. Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. No... La tierra. La tierra. Estarán agua con gozo de la fuente de salvación. Amén.